¿Quiere ser el primero? Yo, 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 yo. ¿Puedo ser la primera, por favor? Claro, Baby Bob. ¡Ay, qué bien! ¡Venga, Baby Bob! ¡No lo puedes ver! Escucha a madre de su parte darme regalos. ¿Les gusta dar regalos? ¡A mí también! ¡Vamos, espérenme! ¡Qué emoción! ¿Lo vamos a ver? ¿Por qué tienes tu regalo, Bob? ¡Por qué, Lord! ¡Ábrelo! ¿Por qué te puedo ayudar? ¡Tadá! ¿Qué es eso? ¡Es un lindo y nuevo tutú! ¡Pero, hermanita, Barney no necesita un tutú! ¿Por qué no, BJ? Me gusta usar un tutú. Hace que me sienta como una verdadera bailarina. Barney, no creo que te quede. Sí, parece que es un poco pequeño. ¿Qué gustó el tutú, Barney? ¡Oh, es un maravilloso regalo, Baby Bob! Pero creo que a ti te quedaría mejor. ¿En serio? ¡Pero, Barney! ¡Oh, pero sí creo que tienes razón! ¡Me queda muy, muy, muy bien! ¡Oh, eso es estúpido! ¡Bien! ¡Ay, gracias, Barney! ¡Es como si fuera mi cumpleaños también! ¡Mírenme! ¡Estoy bailando! Aprendí esto en mi primera clase de ballet. ¡Todo con los barnizos para el día! ¡Girar! ¡Y girar! ¡Y girar! ¡Y girar! ¡Y girar! ¡No te maré! ¡Levanten las manos! ¡Y girar hasta arriba! Y ahora vamos a caminar de puntitas. Ahora giren y den pasitos pequeños. ¡Muy bien! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Y salto! ¡Y girar! ¡Y salto! ¡Saltemos! ¡Saltos! ¡Piernas abiertas! ¡Y cerradas! ¡Uy! ¡Yupi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Les gusta bailar? ¡Oh, a mí también! Y tenemos a muchos bailarines diferentes visitando el parque. ¡Vamos! ¡Unámonos a ellos! ¡Ja, ja, ja! Música 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 Música